¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas cosas pasaron y muchas cosas cambiaron, tantas que este video sería de una hora aproximadamente si se ahondaba mucho en el tema. Pero ya que nadie se queda hasta el final en mis videos largos y ya que este formato es el más infravalorado del canal, solo seré puntual en algunos aspectos. Sin más que decir, esta es la despedida al 2020 y su respectivo resumen. ¡Comencemos! Coronavirus, coronavirus... A diferencia de los videos anteriores, aquí comenzaremos con los eventos más importantes del año y ya sabrán el motivo. Enero. La cinta surcoreana Parásito se convierte en la primera cinta no gringa que ganó un Oscar. Marzo. Cierto virus chino se convierte de forma oficial en una pandemia a petición de la OMS. Lo que comenzó como memes terminó afectando a todos los países sin excepción, gracias a las medidas implementadas. Debido a políticas de YouTube, me referiré a este virus como Corona Chan de aquí en adelante. Abril. Gracias a las medidas contra Corona Chan, el precio del petróleo tocó fondo literalmente. Mayo. En Estados Unidos se registró el ingreso de avispones gigantes asiáticos, los cuales fueron considerados como una especie invasora. Hubo alerta en México y Latinoamérica ante una posible infectación de estos bichos, pero afortunadamente no pasó a mayores. Lo mismo ocurrió con las polillas gitanas. Junio. Aquí pasaron tres eventos que no dejaron dormir a nadie. Corea del Norte destruye la oficina de enlace intercoreana en represalia a los mensajes emitidos por disidentes norcoreanos en Corea del Sur. Irán emite una orden de arresto contra Donald Trump y demás personas involucradas en la muerte de Qasem Soleimani. China descubre un nuevo virus de la influencia porcina, la cual hasta ahora tiene mucho hermetismo. Julio. El huracán Hanna hace una visita inesperada en Gringolandia y algunas zonas de México mágico, dejando un saldo de cinco fallecidos. Agosto. Ocurren incendios forestales en California. Septiembre. Se reporta un millón de fallecidos por culpa de Corona Chan a nivel mundial. Octubre. Y para que vean que no todo tiene que ser serio, en México Canal 5 realizó un simpático concurso artístico en Twitter sobre la segunda mejor waifu mexicana de 2020, Catalina Lacatrina. Y como era de esperarse, Canal 5 recibió imágenes eróticas de la waifu en cuestión, la cual tuvo el mismo destino que la primera waifu, Susana Distancia. Noviembre. En Perú el jugador italo-peruano Gianluca Lapadula decide representar al combinado blanco y rojo en los partidos por eliminatorias. Ahora dirán, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora? Pues mucho, porque el jugador inició trámites para nacionalizarse en el gobierno de Martín Vizcarra, jugó los dos partidos en el gobierno de Manuel Merino como estupador al cargo y terminó regresando a Italia con el presidente de Transición, Francisco Sagasti. Debido a ciertos movimientos truculentos en el congreso del país y la lucha por la democracia, todo en un solo mes. Muy loco, ¿no? Diciembre. Luego de idas y venidas, al fin se concretó la vacuna contra Corona Chan y la campaña mundial de vacunación inició en países como Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Se espera su llegada a Latinoamérica. Lávense las manos, háganlo seguido. El cine tuvo sus altos y bajos debido a que Corona Chan prohibió el estreno de varias películas. Sin embargo, me tomé la libertad de seleccionar a aquellas cintas que la rompieron en este año sin importar su modo de distribución o taquilla, debido a que Corona Chan afectó esto para bien o para mal. Además, no podemos ser muy quisquillosos. Estas son las películas que destacaron. Estas son las películas que destacaron. Aunque de esto hablaré con más detalle en un próximo video, mencionaré a unos cuantos animes que resaltaron este año. ¡Gracias! 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 Gracias a la talentosa Abby, quien hizo que esto se convierta en esto. Muchas gracias por el dibujo Abby, no olviden seguirla en Instagram para más dibujos bien chidos. Hubo más videos con 100 o hasta 1000 reproducciones en comparación a años previos. Y el canal al fin tiene una identidad, somos el canal predilecto para otakus y gente adicta al cine de antaño y del terror. Específicamente el anime y el terror infravalorado. Esperemos que el año entrante sea mejor y aparte de llegar a los 3000 suscriptores, se den los escenarios propicios para hacer un directo. Muy pocos vieron los videos donde mostré mi rostro y pocos vieron mis expresiones reales. Quizá en el 2021 haga un directo con ustedes o no, bueno depende de cómo van las cosas. Recuerden que debo trabajar para alimentar a la waifu. Ya sin más que decir, muchas gracias por su apoyo, este canal no sería lo mismo sin ustedes. Espero que este año pase al olvido con todas sus nefastas noticias y que 2021 sea un borrón y cuenta nueva para todos. Cuídense mucho y pásenla bien. Este fue su amigo el Sam quien les desea una feliz navidad y próspero año nuevo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!